...de las últimas semanas, durante los últimos meses, ha hecho ya una campaña para promocionar su imagen, para posicionar su imagen sobre todo en el área metropolitana. ¿Cuánto ha gastado en esa campaña? ¿De dónde salen los fondos para esa campaña? Bueno, Juan Luis, yo primero soy empresario, antes que político soy empresario. He trabajado durante 20 años fuertemente para construir empresa, he trabajado fuertemente para generar empleo, he tenido la bendición y la oportunidad que no han tenido otros guatemaltecos, y he generado empleo para muchísimas familias. ¿Pero me va a decir que está gastando su patrimonio en esta campaña? Uno tiene que invertir sus recursos para dar a promocionar y a conocer un programa de televisión. Y además, también es importante acotar, que cuento con el respaldo de amigos, de conocidos de toda la vida, que creen en mí, que creen en mi visión y que me están apoyando. Yo te diría que de ahí vienen los recursos. ¿Cuánto ha estado hasta ahora en las vallas y en estas campañas promocionales? Ahí quiero hacer también otro comentario que creo que es importante. Yo estuve en el negocio de la publicidad, vendí mi negocio de la publicidad, pero hice relaciones, hice amistades, que el día de hoy me están apoyando. Se ve más de lo que realmente he gastado. No me animaría a dar una cifra. ¿Y un estimado? Pero seguramente es menos de lo que la gente piensa que me estoy gastando, porque estuve en el medio, tengo amigos, tengo conocidos que tienen vallas. ¿Ni siquiera un estimado? Ni siquiera me animaría a dar un estimado. Señor Rosini Valdi, gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.